¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a ver restas sucesivas pero vamos a ver otro método para realizarlas ya que habíamos visto en un problema anterior e incluso en otros problemas que luego se nos presentan este tipo de operaciones y aunque ya sabemos realizarlas todavía es un poco complejo ya que por ejemplo no sabemos cuando le agregamos aquí al 911 o cuando se lo agregamos al 4. Entonces hay otro método en vez de ir resolviendo columna por columna y restando cada dígito de cada número hay otro método en el cual nada más vamos a restar dos números en minuendo y los sustraendo en vez de 3, 4 o 5. Y ese método ya se los había contado en mi tutorial anterior es todo lo que está abajo del minuendo todo esto todo esto se suma. Ustedes dirán, ¿por qué se suma? Aquí está la respuesta. Supongamos que tenemos esta operación. Sencilla, nada más para simplificarlo. 4, 1, 1 y 1. Queremos realizar esa resta. Entonces, vamos a dibujar 4 bolitas. Aquí hay una. Aquí hay dos. Aquí hay tres. Y aquí hay cuatro. Ahora. De este lado voy a poner una línea puntiaguda. Con otro color. De este lado voy a ir poniendo las bolitas que vaya quitando. Entonces, 4 menos 1. Vamos a quitar una bolita. Y la vamos a poner de este lado. Y luego dice otra vez. Menos 1. Vamos a quitar la otra bolita. Y la vamos a poner de este lado. Entonces, 4 menos 1, menos 1. Eso nos da 2. Pero si se dan cuenta. Del otro lado. Fuimos sumando las bolitas que fuimos quitando. De este lado. Las que fuimos quitando. Las fuimos poniendo acá. Y se fueron sumando. Una bolita que quitamos de aquí. La pusimos acá. La otra bolita. Ahora de este 1. La quitamos y la pusimos acá. Y de este lado. Esas dos bolitas se sumaron. Entonces, es como si hubiéramos de este lado sumado estos valores. De hecho, aquí lo pueden ver. 1 más 1. Nos da 2. Aquí tenemos las bolitas que se quitaron. Quitamos una y luego quitamos otra. Y si juntamos esas que se quitaron. Si las sumamos. Nos dan estas. Entonces, por esa razón. Es que podemos sumar todo lo que está abajo del minuendo. Porque si vamos juntando de otro lado. Las que vamos quitando. Si las vamos sumando. Se van a ir acumulando. Y entonces. Podemos sumarlas. Y. Las bolitas que tenemos aquí. 4. Si nosotros le quitamos. Las de este lado. Que son las que se fueron sumando aquí. Voy a ponerlo. Con este. 4 menos 2. Nos va a dar. El mismo resultado. El mismo resultado. Entonces. Por esa razón. Es por la cual. Se suman estos. Si nosotros. Si nosotros los quitamos. Y los ponemos. En otro lado. Se van a sumar. Todo lo que quitemos. Y lo ponemos en este lado. Se va a sumar. Y después. Si a este total. Le restamos. Todas las bolitas. Que se juntaron aquí. Nos va a dar. El mismo resultado. Aquí lo podemos ver. 4 menos 1. 1 menos 1. 2. Si sumamos estas 2. Aquí están. Y ahora le restamos. 4 menos 2. Nos da 2. Entonces. Por esa razón. Es que podemos sumar. Todo lo que está. Abajo del minuendo. El minuendo aquí. Es 4. Si sumamos esto. 1 más 1. Nos da 2. Y luego restamos. 4 menos 2. Nos va a dar. El mismo resultado. Por esa razón. Podemos sumar. Ahora. Para este ejemplo. Vamos a sumar. Estos valores. 8.273. Más. 5.427. Esto es lo que vamos a quitar. Entonces. Supónganse. Que ya. Que todos estos números. Lo que sea. Paletas. Flores. Los quitamos. Los aventamos hasta por allá. Si todos estos los juntamos. Vamos a sumarlos. 3. Más 7. 10. Llevamos una. 3. Más 7. 10. Llevamos una. 3. Más 4. 7. 8. Más 5. 13. Y ahora. Podemos. Reducir la operación. Escribir. Este número. 69. 549. Y la suma. De todo lo que está abajo. Lo escribimos aquí. Y lo restando. 9. 9. 4. 4 menos 0. 4. 15. menos 7, 8 1, 9 menos 1 8 menos 3, 5 6 menos 1, 5 y este resultado sería el resultado final de esta resta voy a escribirlo acá 55,849 ahora vamos a hacer la resta paso a paso para ver si se cumple le agregamos un 1 aquí a 19 19 menos 3 16 menos 7 voy a escribirlo con otro color menos 7, 9 y llevamos aquí un 1 el 19 mejor aquí abajo lo escribo y al 4 le agregamos 1 y lo convertimos en 14 14 menos 7 7 menos 1 6 menos 2 4 quitamos este 1 lo agregamos aquí y al 5 le agregamos un 1 15 menos 2 13 menos 1 12 menos 4 8 y ahora al 9 le agregamos un 1 y el 1 del 15 lo pasamos acá 19 19 menos 8 eso nos da 11 menos 1 10 menos 5 5 y este 1 lo pasamos acá quitamos este 6 menos 1 5 observamos el resultado es este que está en rojo lo comparemos con este de azul y sorpresa quedó exactamente el mismo resultado 55,849 55,849 eso quiere decir que restas sucesivas si lo podemos hacer así todo lo que está abajo del minuendo recuerden este es del minuendo lo sumamos y luego lo restamos al minuendo entonces este valor lo sumamos la suma la escribimos aquí abajo abajo de este número y obtenemos la resta vamos a hacer otro ejemplo creo que esto debí enseñárselos antes cuando vimos restas sucesivas pero pero bueno ya ahorita ya se los estoy enseñando ya una forma menos difícil de hacer estas restas de por si en la escuela así luego nos enseñan siempre nos enseñan lo más difícil en el trabajo como hacer en el trabajo por eso es más que nada para que las personas aprendan a observar y analizar las cosas ahora tenemos por ejemplo 71,549 vamos a restarle ahora más números 13,850 12,521 y 11,790 y 3 de realizar esta resta si está un poco larga y pues si da frujera hacerla entonces todo lo que está abajo del mil lo sumamos vamos a escribirlo acá 13,850 luego 12,521 y por último 11,790 y 3 y luego empezamos a hacer las 1 0 más 1 más 3 4 5 más 2 7 más 9 6 llevamos 1 1 más 8 9 más 5 14 más 7 21 llevamos 2 2 y 3 5 y 2 7 y 1 8 1 1 y 1 3 entonces este es el resultado de nuestra operación nuestra suma y ahora lo que tenemos que hacer es este este valor se lo restamos a este entonces entonces nosotros lo escribimos aquí 71,549 y este y este lo escribimos abajo el 38,000 164 menos y ahora realizamos la resta como ven esta resta de 4 números se redujo a solo una resta de 2 números y eso nos facilita las cosas 9 menos 4 5 14 14 menos 6 8 4 menos 1 3 11 menos 8 3 y 6 menos 3 3 muchos 3 voy a volver a hacerla por si un poquito rápido 9 menos 4 5 a este 4 le pido un 1 14 menos 6 8 luego el 1 al 14 lo paso aquí 5 menos 1 4 menos 1 3 luego aquí este 1 no alcanza entonces le ponemos 11 11 menos 8 3 este 1 lo pasamos acá 7 menos 1 4 7 menos 1 perdón 6 menos 3 3 entonces ese sería el resultado de toda esta resta y nos ahorramos el trabajo de ir restando número por número por número por número y resulta esto luego restar el 4 5 2 9 en este centro lo mismo con las centenas unidades de millar decenas de millar y también este nos ahorramos la molestia de saber si el 5 lleva un 1 lleva un 2 para convertirse en 25 o eso sucesivamente entonces lo reducimos a restas simples este este método se aplica para todos los números que hemos visto lo estamos viendo ahorita aquí en decenas de millar porque ya es un poco más laborioso hacer este tipo de resta pero se puede aplicar con todos los números que hemos visto con unidades decenas centenas unidades de millar decenas de millar y con números más grandes los que vamos a ver más adelante vamos con otro ejemplo por ejemplo tenemos 95 mil 521 12 mil 347 8 mil 971 30 mil 520 y 20 mil 25 mil 251 251 entonces les piden que realicen la resta de todo eso hasta parece un monstruo esta operación de tan grande que está entonces en vez de ir restando 1 no alcanza el 1 le agregamos un 1 11 menos 7 menos 1 menos 0 menos 1 vamos a reducir todo esto lo que está abajo del minuendo lo sumamos vamos a escribirlo acá 12 mil 347 8 mil 971 30 mil este valor ahora 30 mil 520 y 25 mil 251 entonces todo lo que está abajo del primer número de la resta lo sumamos 7 más 1 más 1 9 4 más 7 11 más 2 13 más 5 18 llevamos 1 1 más 3 4 más 9 13 más 5 18 más 2 20 llevamos 2 2 más 2 4 más 8 12 más 0 12 más 5 17 llevamos 1 1 más 1 2 más 3 5 más 2 7 20 rehaciendo la operación para verificar que no hayamos tenido un error 7 más 1 8 más 1 9 4 más 7 11 más 2 13 más 5 18 llevamos 1 1 1 1 más 3 4 más 9 13 más 5 19 más 2 21 1 por eso es bueno por eso es bueno revisar como ven aquí luego se me va también los números entonces 1 más 3 4 1 más 3 4 más 9 13 más 5 18 más 2 20 llevamos 2 2 más 2 4 más 8 12 más 5 17 llevamos 1 1 más 1 2 más 3 5 más 2 7 si estaba bien entonces este es el resultado de la suma y esto es lo que les digo a mi pues ya me tocaba que me pasara pero entre más números vayamos sumando existe más la posibilidad de que nos equivoquemos más adelante les voy a enseñar ya un método para rendecir todas estas operaciones y hacerlas de manera más rápida y más exacta entonces ya que obtuvimos este número ahora lo prestamos con este escribimos nuevamente el minuendo 95521 voy a ponerlo con una flechita y abajo ponemos este otro valor y ahora realizamos la resta 11 menos 9 2 agregamos el 1 al 2 luego 12 menos 1 11 menos 8 3 5 menos el 1 del 12 4 15 menos 7 8 9 menos 1 15 8 menos 1 7 y ese es el resultado entonces como ven esta operación que se ve monstruosa hasta da miedo hasta da miedo la redujimos a una operación de dos valores únicamente resumiendo este valor lo dejamos intacto sumamos todos los valores que están abajo todos aquí están y luego hacemos la resta del minuendo con la suma y con eso simplificamos toda esta resta les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen y cualquier lugar que tengan háganmelo hasta allá y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se las aclararé. Yo soy Juan. No olviden comentar ese video. Compartirlo. Darle like. Suscribirse. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos veríamos para el próximo video tutorial. Hasta luego.